¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes y frente a las medidas por el COVID-19 aquí en territorio nacional se adelanta una reunión con alcaldes y gobernadores aquí en Presidencia de la República. La idea tras esta reunión es precisamente garantizar aquellos lineamientos que se tomarán frente al COVID-19. Tenemos que precipitar todo aquello que nos posibilite la televenta desde los supermercados, el teleservicio desde las empresas de servicio y todo lo que posibilite la teleeducación para evitar la conglomeración. Y es que precisamente en horas de la mañana nuevos casos fueron confirmados, algunos allí en el departamento de Antioquia. El gobernador Aníbal Gaviria también habló al respecto. Dos de los casos están relacionados con el primer caso índice y el tercer caso fue un caso que precisamente se tomó desde el aeropuerto, eso indica que están avanzando los controles y eso es lo que tenemos que continuar, mantenerlos y fortalecerlos. Recordemos que ya son 22 los casos del coronavirus en Colombia y ya se extreman medidas a través de todo el territorio nacional como el cierre de bibliotecas y aquellos espacios públicos, incluso el ingreso a instituciones educativas. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Noticias CRP TV.